Lucía debe defender ahora la canción Se la vi, it's alright Lo que podríamos traducir como Es la vida, todo va bien Esta será la última de las nueve canciones que están compitiendo para ir a Eurovisión Así que muy atentos todos que pronto abriremos las líneas telefónicas De día todo es perfecto De noche buscas el momento De enfadarme de nuevo Ya conozco este juego Y al llegar el fin para los dos Se enciende la pasión Se la vi, it's alright Say ok, day or night Vuelves a marcharte Se la vi, it's alright Say ok, day or night Vuelvo a perdonarte Solos tú y yo En la vida, adiós Se la vi, it's alright Say ok, day or night Hoy gana el amor Hoy quiero un truco de magia Que me desfere tus intenciones Poder entrar en tu mente Entender tus decisiones Y al llegar el fin para los dos Se enciende la pasión Say la vi, it's alright Say ok, day or night Vuelves a marcharte Se la vi, it's alright Say ok, day or night Vuelvo a perdonarte Solos tú y yo En la habitación Se la vi, it's alright Say ok, day or night Hoy gana el amor Entre los que oye el amor No hay nada No hay nada Es el mismo corazón Y no podrá salir Se la vi, it's alright Say ok, day or night Volves a marcharte Se la vi, it's alright Say ok, road or night Algo a perdonarte Algo a perdonarte Solos tú y yo En la habitación Say la vi, it's alright Say ok, day or night Hoy gana el amor accusations Heoy gana el amor Te enamor de summer Te enamor de summer Te enamor de summer Te enamor de summer Serge gana el amor ¡La vi, it's alright!